Guía para limpiar la alfombra sucia y malolienta. El mismo día que decide decorar tu hogar con una alfombra, debes prepararte para lo que eso significa, que además de embellecer tu hogar, atraerá toda la suciedad circular, desde el pelo de la mascota hasta la tierra de los zapatos y más. Es por eso por lo que en este video te enseño, paso a paso para limpiar una alfombra sucia y malolienta. Quizá la tuya no esté tan sucia ni tan malolienta, pero esta guía te servirá para limpiar cualquier tipo de suciedad de tu alfombra. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Compra una máquina de limpieza de alfombra. Cuando vayas a comprar la alfombra, lo mejor será comprar también una máquina para limpiar alfombras. También puede utilizar la máquina de limpiar a vapor. En caso de comprar la máquina para limpiar la alfombra, recuerda comprar también la solución de limpieza. Número 2. ¿Cuándo limpiar la alfombra? Básicamente puedes limpiar la alfombra en cualquier momento, aunque lo más recomendable es evitar los días húmedos, para que se seque más rápido. Si permanece húmeda durante demasiado tiempo, puede formarse mojo que arruinará tu alfombra. Número 3. Pasar la aspiradora. Recuerda antes de limpiar la alfombra con la máquina de limpieza o la de vapor, pasar la aspiradora. Esto te permitirá retirar la tierra y la suciedad superficial, que de otra manera podría impregnarse en la fibra cuando pase la máquina. Número 4. Limpiar mancha. Antes de utilizar la máquina de limpieza y después de pasar la aspiradora, dedícale atención especial a las manchas en la alfombra. Para ello, utiliza un producto específico para quitar manchas de alfombra. O utiliza alguno de nuestros trucos caseros. Número 5. Prueba la máquina de limpieza de alfombra. Para no correr riesgo innecesario con una máquina y producto de limpieza de alfombra nuevo, haz una prueba en un sector poco visible de la alfombra. De esta forma, podrás moverte con seguridad por toda la alfombra, sabiendo que no corres el riesgo de estropearla. Número 6. Limpieza profesional. Por lo menos una vez al año, deberá contratar un servicio profesional de limpieza de alfombra, que hacen una limpieza profunda que no se puede lograr con las máquinas y los limpiadores caseros. Número 7. ¿Cómo mantener la alfombra limpia? Para mantener la alfombra limpia, te aconsejamos pasar la aspiradora por lo menos una vez por semana. Si tienes mascota o hay mucha gente en la casa, quizá te convenga aspirar la alfombra más seguido. Los felpudos en las puertas también ayudarán a evitar la suciedad. ¡Suscríbete al canal!